Tarda en llegar y al final, y al final hay recompensa. Mama sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre calme se bucear en silencio. Tarda en llegar y al final, y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final, y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa.